Ok mis amigos, yeah, muy bien, continúo con más dibujos de Dragon Ball Super City, voy a hacer a más personajes nuevos, como por ejemplo, este nuevo alienígena que aparece, sí, que parece a un superhéroe, un superhéroe, pero un superhéroe gris, evolucionado, después de haber sido enanos cabezones, ahora ya evolucionó y su cuerpo es maravillosamente gigantesco y poderoso, con un cráneo pequeño, así es, aquí lo voy a hacer mis amigos, en esta hoja que lo uso para toda la banda rock and rollera. Sí, a mis amigos, sin hacer más alarde de otras cosas, hagamos este dibujo loco, muy bien, este nuevo personaje que peleará contra Goku, va a ser un gran rival, por lo que se ve, por lo que vimos en el opening, va a ser un gran rival. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! el globo tiene este nuevo personaje me parece un buen se puede ver me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti me sorprendo porque siempre estoy pensando en ti me sorprendo porque casi siempre mi es 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 no 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 Gracias por ver el video.